¡Suscríbete al canal! ¡No toques nada, Jeff! ¿Estás bien? Tranquila, no ha pasado nada. ¡Estás despedido! Este verano vuelve Tadeo. Hogar, dulce hogar. ¡Mamia! ¡Tadeo y momia en acción! Con nuevos amigos. ¡Tadeo! ¡Ra! ¡Amón! ¡Ah! ¿Ramona? ¡Que no! ¡Es con pausas! Y nuevas aventuras. Tenemos que ir a París. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Los nervios me dan gases! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué le hiciste a la Mona Lisa? Mejorarla. ¿Qué pasa, momia fans? Ya la has vuelto a liar. Es la momia más cutra que he visto en mi vida. ¡Estáis malditos! Profesionales. ¡Tú no eres mi padre! Igual que no soy con la espada. Es un gran equipo. Esa maldición puede volverse permanente si no la deshacéis pronto. Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda. ¡Adiós!